Hace 75 años que se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Siete décadas y media después, esa promesa de igualdad y dignidad para todas las personas continúa siendo una referencia imprescindible para asegurar la convivencia pacífica entre naciones. La Declaración Universal fue la respuesta a los actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Esta declaración y sus valores siguen siendo la base sobre la que seguir construyendo sociedades más justas, y la guía para abordar los desafíos colosales a los que nos estamos enfrentando. Ante el auge y el enquistamiento de los conflictos, España reivindica la paz, el desarrollo sostenible, el respeto a los derechos humanos como nuestro horizonte político a escala global. Ello implica trabajar más y mejor para prevenir conflictos, alzar la voz ante las violaciones más flagrantes de derechos humanos y asegurar la rendición de cuentas, construir también sociedades más prósperas que beneficien a todos y a todas, fortalecer la eficacia del sistema multilateral. España está plenamente comprometida con todos estos objetivos y por eso mi gobierno asume cinco compromisos concretos. El primero es que vamos a poner en práctica el segundo Plan Nacional de Derechos Humanos que ha sido elaborado de manera participativa con la sociedad civil. El segundo es que vamos a alcanzar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta como ayuda oficial al desarrollo en el año 2030, con enfoque de derechos humanos y de género. El tercero es que vamos a seguir trabajando para garantizar la igualdad de derechos de mujeres, de niñas, en su diversidad y avanzar en la implementación de nuestra política exterior feminista. El cuarto es que vamos a aprobar una Ley de Protección de los Derechos Humanos, Sostenibilidad y Diligencia de Vida en las actividades empresariales. Y el quinto es que vamos a trabajar para desarrollar una inteligencia artificial ética, humanista, promoviendo la Carta de Derechos Digitales y el acceso en igualdad a las tecnologías. Afrontamos estos desafíos con valentía, con empeño, situando los derechos humanos como eje transversal de toda la acción de mi Ejecutivo y manteniendo este compromiso de manera coherente en nuestra acción exterior. Gracias.